Muy buenas noches Venezuela, bienvenidos al presente contacto en directo. 10.31 minutos, nos vamos a Falcón, allí se lleva a cabo un concierto muy chévere para el disfrute de los temporadistas en esa entidad. Veamos. ¿Dónde está la chica que le gusta el perreo? ¿Dónde está la chica que le gusta el perreo? Bueno, mi nombre es Haru, me pueden seguir por el Twitter, Instagram, Facebook, donde quieran, yo la acepto y cuadramos una salida escondida por ahí. Me pueden seguir, Haru Calle Ciega, por todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Un beso, princesa. ¿Qué pasó, mi gente? Yo sabía que tenía que decir eso. Esto sí se ven, oíste, ¿no? Lo tengo que quitar. ¿Dónde está la mujer soltera? Eso es lo que sobra aquí. Mire, este maná que es playero, el otro que es rumbero, yo te voy a decir algo. Pa' venderme bien. Yo lavo, plancho, cocino, cuido muchachos, ajeno, como sea. Por eso sí, monto bastante cacho. Ajá. Así que tú ves cómo hace. Eso me sonó, no hay alguien más, pero... Arroba Jerry Calle Ciega, mi gente. Me pueden seguir, me pueden escribir, yo respondo siempre. Así que ya saben, un beso. A ver, buenas noches a todas las personas que están aquí esta noche. Luta de los temporadistas, veamos. A todas estas mujeres hermosas, con las manos arriba, a ver. Bueno, así está el ambiente en el estado Vargas. Regresamos al estado Falcón. Escuchemos. ¡Víselo! ¡Víselo! Dámela, dámela, dámela. ¡Ay, dámela, dámela, dámela. ¿Cómo dice? Dámela, dámela. Vamos a darle la vueltica. ¡Sí, la vueltica! ¡Sí, la vueltica! Calle Ciega, mai. ¿Cómo dice? Calle Ciega, mai. Calle Ciega. Yes, sir. La pastillita en la boquita, en la boquita, pastillita quita pesadilla Dame la pastillita que estoy quedando en sanatorio Pero alguien que me lleve para su consultorio Pues alguien se utilizó Que me cure es obligatorio Dame la pastillita para olvidar esta pesadilla Y el antibiótico me pone corazón Y la vitamina para cada traición Dame la pastillita para olvidar esta pesadilla Y el antibiótico mi pobre corazón Y la vitamina para cada traición Ay, dame, dame la pastillita Ajá ¿Dónde está la mujer es soltera? Vamos a seguir bailando ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Quiero desde Higuerote, nos vamos al estado en Suateng ¿Dónde está mi cachorrita? ¿Dónde está mi cachorrita? Con la mano para arriba, ¿dónde están las mujeres? Que se sienten sabrosas y divinas esta noche Así, así Tiene mi cachorrita mamá Yo soy tu perri voy a morder Porque no vienes y te portas mal Porque tú no vienes a morder Tiene mi cachorrita mamá Yo soy tu perri voy a morder Porque no vienes y te portas mal Mami, vamos a dar un paseo Con la mano para arriba, hacemos así Porque no te entrega pa' formar Mami, vamos a dar un paseo Porque no te entrega pa' formar Santuquero Y al final le digo yo así Tú eres mi cachorrita Mamá Muchísimas gracias Chao Se les quiere ir a gratis mi gente Seguimos